Música 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 la ciudad de la América, y sin seguridad. Reavillación a acción y a guarda el grano, ¡Chegamos! ¡Un extraño! ¡La lucha de los peoros! Lo que quieras, prende un brazo, a la medicina de mi menudo, y me resanpa a vida. Lo que quieras, Y que me haces el mensaje Solo para ti Solo para ti ¡Vuérmase y vuelmase! ¡Vuérmase y vuelmase! y el sol 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 la velita la velita la velita y el sol ella te ría es lo que hiciste y el sol y el sol ¡Gracias! 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 El abenoso, sí, y el amado es con carita, el amado es con carita, el amado es con carita. Y la roja lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Y el sueño de los, y el sueño de los, y el sueño de los, y ahora no te podrás, jamás te podrás, jamás te podrás. Y el sueño de los, 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 y el sueño de los con la gente de Monsa de Bachea, el saludo especial para cada uno de ustedes, de parte de la agrupación más subida del Perú, Emersonco, y todos los chicos de la agrupación Rustaria. Ya nos preguntamos, ¿dónde están los señores Rustaria? ¡Levanten las manos, Lea! ¡Dónde están los señores Emersonco! Por ese lado, con todos los amigos de hoy, están presenciando ese gran bonito acontecimiento del gran matrimonio, ¿ok? Saludando siempre a los novios, el señor Rupulo y Marilluz. ¿Por dónde salen ellos? Por ese lado. Por allá, por allá. De igual manera, el saludo especial para los marinos, por ese lado. Y ahora... El siguiente es ir a ustedes. ¡Ruscarga! ¡Suena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruscarga! ¡Vamos! Con ustedes, luz ¡Calla! Y ahora, con la mano se agirá ¡Eso! Con la mano se agirá ¡Eso! Con la mano se agirá ¡Eso! Y en nuestra obra ¡Siguridad! 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 ¡Esa circunidad! ¡Esa cadernidad! Y ahora, con la mano se agarra en el estodo No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.